Alta eficiencia y estabilidad en el sistema eléctrico nacional y 10 años sin accidentes de trabajo son el resultado de la profesionalidad alcanzada por el colectivo de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, 38 años, vanguardia nacional. Así lo reconoció el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, al conocer el desempeño de la planta generadora, cuya unidad número 3 demuestra alta disponibilidad luego del mantenimiento general a que fuera sometida el pasado año. Trasladarle a los trabajadores una felicitación realmente por lo que, bueno, por la historia, ¿no? Por la historia de esta unidad. Las tradiciones han pasado de generación en generación. Y esa es la explicación por la cual ustedes tienen ese nivel de excelencia. El sistema de circuito cerrado que proporciona la seguridad a las operaciones despertó el interés del miembro del buro político del partido, quien indagó por la construcción de viviendas que resuelvan las necesidades de sus trabajadores. En tal sentido, convocó a utilizar las potencialidades de la industria como apoyo a la producción local de materiales, prioridad de la política nacional de la vivienda. Valdez Menéndez examinó el progreso de la inversión de la planta de fertilizantes NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, donde han iniciado las pruebas del equipamiento y en la empresa oleohidráulica José Gregorio Martínez, evaluó el estado de sus producciones con destino a la zona especial de desarrollo Mariel. El vicepresidente cubano conoció además del programa de trabajo conjunto con la Universidad de Cienfuegos para desarrollar un sistema de gestión de sus procesos en tiempo real y de las primeras ideas de un centro de desarrollo de equipos que sustituyan importaciones al país. Desde Cienfuegos, Ismar Ibarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La vicepresidenta del Consejo de Estado y de Ministros, Inés María Chapman, chequea en estos momentos en la provincia de Holguín el amplio proceso de rehabilitación en las plantas potabilizadoras y algunas redes que abastecen a la ciudad capital. En declaraciones a nuestros reporteros, informó que en Cuba las inversiones en el sector hidráulico alcanzan los 400 millones de pesos. Cerca del 50% de ellas se ejecutan a través de proyectos de colaboración que avanzan a pesar de las restricciones económicas y del bloqueo. En su intercambio con trabajadores y población, reconoció el avance de las acciones. No obstante, aún quedan conexiones por hacer y todo ello impacta en la economía y la beneficia a la vez. Durante su recorrido, la dirigente llamó a buscar soluciones nacionales hoy cuando se arrecia la política hostil en contra de Cuba. Sobre su visita a estos centros de interés económico y social de Holguín, ampliaremos en próximas emisiones.